Iniciamos la semana, estamos comenzando octubre, inicia bien porque por ahí viene un cambio en las condiciones del tiempo, llega la posibilidad de lluvia y una breve reducción a las temperaturas que no está descartada para el transcurso de esta semana. Por lo pronto hoy, hoy el tiempo estable, cálido, no tanto por la tarde, 15 a 29 grados, esta tarde el cielo soleado por la noche, parcialmente nublado y por entonces la temperatura estará marcando 20 grados. Inicia una semana estable, por lo menos hoy, mañana, martes, las condiciones van a ser muy similares, incluso hasta el próximo viernes. Entre el próximo jueves, viernes es cuando esperamos algunos cambios que van a ser relevantes porque además va a provocar que vaya cayendo la temperatura en los termómetros, eso durante el próximo fin de semana. Antes de terminarla, esperamos que por ahí del jueves, viernes, regresa la actividad de alguna lluvia, la temperatura estará marcando la máxima, sobre todo tan solo los 22 o 25 grados muy temprano y la mínima en los 16. Jueves, con cielo mayormente nublado y hasta un 70% de posibilidad de lluvia, 80% para el próximo viernes, bajo cielo mayormente nublado y para el sábado es que no descartamos nublado, con lluvia y además un ambiente muy fresco durante todo el día. Así que vienen cambios importantes en el transcurso de esta semana, les sugiero aprovechar hoy, mañana, el miércoles, que se van a mantener condiciones bastante estables en la ciudad y luego ya prestar atención al reporte del pronóstico al tiempo, sobre todo por la llegada de ese frente frío que ya ha cruzado el noroeste del país y que poco a poco va en avance sobre el norte de la República Mexicana. Por hoy, Monclova, 24 a 34 grados, sostiene el ambiente caluroso, aunque no demasiado, mencionar que estas lluvias aparecen ya en puntos del norte y centro del estado de Coahuila, hacia el sur, Parras, 17 grados temprano, 30 para hoy por la tarde, en Arteaga, 14 a 27 grados, hoy con cielo parcialmente soleado. Algunos cambios se aproximan también en el transcurso de esta semana y en La Laguna, por ahora la temperatura de 21 a 34 grados con cielo soleado y así va comenzando la semana. Ciudad Acuña espera una máxima de 32 grados para esta tarde sin descartar algunos chubascos que van a ser de forma ocasional. Piedras Negras, 31 en el valor más alto, el cielo parcialmente soleado por la tarde, chubascos ocasionales, la posibilidad del 30 por ciento, 40 para mañana y hasta 50 en el próximo miércoles. Finalmente dentro de Coahuila revisamos Sabinas, hoy la temperatura sube a 33 grados, el cielo parcialmente soleado y todavía se van a reportar algunos chubascos ocasionales, la posibilidad en un 30 por ciento. Finalmente en Monterrey, 34 grados hoy por la tarde, el cielo parcialmente soleado, chubascos ocasionales importantes también, lluvias desde ayer, hoy hay pronóstico de lluvia para mañana, martes y miércoles no, pero después conforme avanza la semana también se prevé un cambio en cuanto a las temperaturas. Por lo pronto es el reporte del pronóstico del tiempo, regreso con más información más adelante.